¿Cómo están? Muy buenas noches. Último mensaje directo de esta semana y como cada viernes escuchamos las voces ciudadanas, conociendo la realidad de los barrios, las poblaciones de nuestra intercomuna, pero también haciendo un alto para escuchar las voces ciudadanas respecto a los temas transversales, sociales que afectan a los chilenos. Por supuesto, acá en la región del Bío Bío con voces locales. Hoy vamos a hablar del momento económico que vive Chile, pero no de la macroeconomía, aquella que a usted le cuesta entender, sino que la economía familiar, la economía del barrio, cómo se ha visto impactada esa economía, el bolsillo de los trabajadores chilenos, de los adultos mayores, de los pensionados, ya de la gente de nuestros barrios. Cada vez está más caro el almacén. ¿Para qué hablar del supermercado? Tenemos una inflación acumulada anual superior al 12% y esto no para. El precio del dólar en alza también influye en los productos que vende el comercio detallista, por ejemplo, vestuario y otros que se compran del extranjero y se pagan en dólares. Y ese costo se traspasa ¿a quién? Al cliente. Es una cadena. Estamos viviendo un momento difícil en lo económico, pero no nos interesa solamente conocer la voz de los expertos, de los eruditos, sino que también nos interesa escuchar la voz de la gente. Hoy nos acompaña Sandra González, dirigente asocial de Chihuayante, de la Unión Comunal de esa comuna. ¿Cómo le va, Sandra? Bienvenida a TVU. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Fernando D'Aguerrezar, ¿cierto? Dirigente de Arcam Bio Bio, Asociación Regional de Consumidores Adultos Mayores. ¿Cómo le va, Fernando? Un gusto tenerlo acá. Buenas noches, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Le quiero preguntar a Sandra de inmediato. Sandra, estamos viviendo un momento difícil. ¿Cómo lo han vivido en Chihuayante los vecinos? Yo creo que como todo el país la situación, claro que está preocupante, ¿no es cierto?, con el tema de las alzas, el costo de la vida. Recién comentábamos, el economista le llama la inflación. Sí. ¿No le gusta ese concepto? No, porque de repente se aleja mucho de la gente. Es muy frío. Es muy frío y no responde un poco a lo que la gente entiende. Entonces yo creo que la han pasado muy mal. Además, los chilenos, para que estamos con cosas. Esto no es novedad que siempre, y sobre todo los adultos mayores, que son los que tienen miserables pensiones, es a quienes más les afecta. O sea, yo el otro día conversé con una vecina, 120 mil pesos. Después de los 60 años, eso es su pensión. ¿Qué hace con 120 mil pesos? Si hoy en día la luz es cara, el agua es cara, tener teléfono, no, es un lujo. Entonces, es una miserable pensión, pero eso viene desde hace mucho tiempo. Y si le agregamos que si se enferma, realmente la pasa muy mal. Y aparte de que hoy en día, sobre todo cuando pensamos en los adultos mayores, cuando ya la salud no nos acompaña, ¿no es cierto? Si el sistema de salud no es oportuno, tienes que juntar su platita para poder operarse. Entonces, eso es impresentable en una sociedad en el siglo XXI. Sí, y cuando hay una cosa cara, no es solamente una, luego viene otra y otra y otra. Usted nombró la salud, los combustibles, el pan, el aceite, los huevos. Ya vamos a entrar a detallar. Le quiero preguntar a Fernando, en general, antes de especificar, ¿qué opinión tiene usted del momento que se está viviendo en Chile con esta inflación, con el costo de la vida? Uno mira a Argentina, uno mira a Europa, también están sufriendo con esto. Está el componente de la guerra, pero en la economía más doméstica. ¿Qué diagnóstico hace de esta época? ¿Es peor que otras o ya hemos vivido situaciones así en el pasado? Desde el punto de vista de los consumidores. Yo creo que los consumidores, sobre todo los adultos mayores, lo están pasando muy mal. Ya que, como decía la señora Sandra, las pensiones son muy bajas y sobre todo en invierno, el clima es más duro. Por lo tanto, los adultos mayores tienen más problemas de salud, necesitan más calefacción. Y todo eso implica un gasto, un gasto extra, que en el verano es más suave. Y ahora con el tema de la inflación, que todo se ha encarecido, entonces los adultos mayores la están pasando difícil. Yo creo que no había visto, yo no me recuerdo de un periodo tan malo económico en realidad. Bueno, muchos años atrás tal vez, pero los últimos 30 años no veo que haya sido tan difícil. Pero hoy día está muy complicada la situación, en parte por la guerra que dicen y también por la incertidumbre interna que hay en el país. Sí, y el grupo de la población, los adultos mayores, son los más golpeados probablemente. Usted lo atribuye a las bajas pensiones también, que evidentemente la clase media y los trabajadores también se ven afectados, pero ellos tienen un sueldo, muchos de esos sueldos se reajustan, pero las pensiones son bajas permanentemente. Bueno, tal como el problema de las pensiones son muy bajas, además que hay un agravante de que los adultos mayores que tienen, yo soy secretario de un grupo de agrupación de adultos mayores, los pilares y acero, donde son 24 socios, la mayoría son damas, 6 varones y el promedio de edad son 80 años. Entonces casi todas esas personas ya pensionadas reciben una pensión del IPS, Instituto de Prohibición Social, y como tal le reajustan la pensión una vez al año, el IPC, en diciembre. Es decir, si tú lo ves, tienen de enero a noviembre, no tienen ningún reajuste. Es decir, ellos van siempre atrasados con respecto al alza de los productos alimenticios, de la salud, porque por hoy día estamos viendo que en este momento, todos los días jueves alza la gasolina, por ejemplo. Y eso implica que sube todo, porque casi todo, redundancia, se traslada o se transporta a través de camiones. Entonces encarece los productos alimenticios y todo lo que tiene que ver con lo que consume el ser humano, digamos. Ahora, como te decía antes, los adultos mayores, también por el clima, que se habla mucho hoy en día de que quieren congelar el valor de la luz. Por ejemplo, los adultos mayores de 80 años, promedio. ¿Tú ves algún adulto mayor comprando parafina en los servicios centros? No, porque el adulto mayor no tiene la fuerza y ni la energía para tomar un bidón de 5 o 10 litros. Tiene que depender de otra persona. Tiene que depender de los vecinos. Bueno, la verdad que si no tienen familiares, los vecinos. O alguien que les ayude, que les tenga cierto afecto. O sea, hay una cadena de factores extra por la condición de adulto mayor que empeoran el problema. Quiero escuchar a Sandra. Sandra, en la esquina, en el negocio con los vecinos, ¿dónde están las mayores alzas que ustedes han notado? ¿En qué productos? En la comida. En la comida hay los servicios básicos. ¿El pan? Obvio, o sea, el pan es el alimento que más... ¿Estamos hablando de la comida en general? Sí, en general, todo. O sea, un kilo de carne. Cuando un adulto mayor, ¿no es cierto?, en una población con mucho diabético, con mucho hipertenso, le dicen que tiene que hacer una dieta especial, ¿qué come? ¿Qué come si el kilo de pan no debe comer el pan? Porque está a 2.000 pesos. Pero ¿y el otro? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta una leche? Entonces, hablamos de que el adulto mayor, aquel que se jubiló con este sistema de las AFP... ¿De las AFP? Sí, es ahí el drama, porque el que jubiló con el sistema antiguo tiene alza, aunque sea poco, pero las tiene. Pero el que ahora es... Yo creo que por eso que vemos que hay mucha gente pasándola muy mal. Porque es toda esa población que en este momento es la que jubiló y que tiene pésimas pensiones. Entonces, por ejemplo, en la mañana a mí me preocupa mucho, o sea, se hablaba del pelo, ¿no es cierto?, que cambiemos, porque todos queremos cuidar el medio ambiente. Pero ¿a costa de qué? Que la gente no tenga peles, por ejemplo, para calefaccionarse. Porque le cambiaron las estufas, ¿no es cierto?, retiraron las antiguas. Pero ¿y con qué se calefaccionan estos días? Queremos calefaccionarlo con una cierta energía más limpia. ¿Cuál es el costo de la energía eléctrica? Realmente es un abuso. Se supone que hay un recambio de calefactores, pero ha avanzado lento esa política. Claro, pero tienes que tener la capacidad... Oye, si vamos a hacer esta política pública, bueno, instalemos antes empresas, conversemos con los empresarios, oye, ¿cuánto vamos a producir? ¿Qué es lo que necesitamos para hacer este cambio de política? No pasa de llegar, reemplace su estufa leña por una eléctrica. O sea, ¿cuánto se están arrepentidos ahora? Eso tiene un costo. Claro. Pero los alimentos. No, los alimentos calísimos. El paquete de tallarines valía 650 hace dos años. Ahora arriba de mil pesos. No es ciento, arriba de mil pesos. El pollo, o sea, no, es horrible ir al supermercado. Hoy en día una persona cambia el billete de 10 mil pesos y es terrible. No, no le alcanza. ¿La autoridad política toma en cuenta esto? O sea, yo creo que las autoridades políticas siempre han estado muy alejadas de la gente. ¿Y siguen alejadas? Siguen alejadas porque yo creo que hay políticas públicas donde tiene que estar la gente que anda de a pie. Yo siempre coloco, por ejemplo, el ejemplo de los paraderos que tenemos en Concepción, que no nos sirven ni para el invierno ni para el verano. No nos protegen ni la lluvia ni del sol. ¿Quién tomó esa decisión de hacer esos paraderos acá en nuestra región? Un señor que lo más probable jamás en su vida ha tomado locomoción, que está detrás de un escritorio y que dijo, ah, esto se ve bonito. Y esa distancia se mantiene. Esa distancia se mantiene. Eso de saber lo que pasa. Bueno, los voy a invitar a escuchar una declaración de un economista de la Universidad de Concepción quien habla del momento económico que estamos viviendo como país. Claudio Párez, escuchemos. La guerra ruso-ucraniana, tenemos el sector internacional que está bastante golpeado, tenemos desde el punto de vista interno el proceso constitucional, la reforma tributaria, tenemos muchas cosas pasando, entonces es difícil pronosticar qué es lo que va a pasar a nivel nacional. Sandra, le agradecemos a Claudio, siempre es gentil con TVU, pero me acuerdo de lo que me dijo al principio. ¿Usted entiende estos conceptos o lo encuentra lejano a la realidad? Es muy lejano. Además que siempre, ¿quién paga el costo de todo esto? Son los mortales. Una persona que no tiene con qué comer difícilmente pueda entender que hay una reforma tributaria, un proceso constituyente, que esto causa especulación, que los rusos, que los ucranianos. Claro, porque uno se dice está por ahí. Se falta una sintonía. Yo creo que por eso en la educación debiera haber, desde la educación básica, enseñar conceptos como economía. Porque en el fondo durante muchos años nos han dicho siempre hay una excusa para subirnos los precios y después que suben no los bajan. Y anuncian que vamos a tener problemas y ya cobraron más los productos. Yo siempre en las ferias, por ejemplo, cuando voy a comprar, le pagaron más al que produjo este producto, no sé, por las papas. No, ¿por quién se llevó la utilidad? No, fue el campesino que todos los días se levanta a trabajar en la tierra. Fue este otro intermedio. Exacto. Fernando, yo creo que acá el docente tiene razón, pero son las variables de la macroeconomía. Quizás falta simplificar el lenguaje para que el ciudadano común lo entienda. O no pasa por ahí. Yo creo que no pasa por ahí porque el común de las personas ya tiene claro que lo que le afecta, digamos, lo que le está afectando lo que llamamos inflación es producto de que estamos en un mundo globalizado. Por lo tanto, estamos insertos en forma global con los otros países. Argentina está quebrado y otros países también están quebrados. Y nosotros estamos ahí a medio de morir saltando. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que usted ha leído, y no todos lo hacen. Yo creo que más de la mitad de los chilenos no tienen idea qué es el concepto de inflación. Entonces, yo no sé si todos lo entienden, pero si usted da crédito a lo que dicen las autoridades. Sí, yo creo que yo le doy crédito. El problema, como dije antes, aquí hay dos problemas. Uno, que como somos un país globalizado, todo lo que pasa en el extranjero nos afecta. Por otro lado, el país está pasando por un periodo inestable por el tema de la Constitución, ¿no es cierto? Ahora el asunto tributario, que de alguna u otra manera va a afectar a los jubilados, a los que tienen el DFL2. Muchos jubilados, por sus malas pensiones, con su jubilación se compraron un departamento, una casa para arrendar. Y ahora no se sabe qué va a pasar. Entonces, hay varias cosas que nos afectan. Y ahí es donde estamos en la incertidumbre. Como decía la señora, mira, otra cosa. El tema de las legumbres, de los comestibles. El adulto mayor necesita, para estar bien anímicamente y químicamente, necesita consumir frutas. Se supone que el adulto mayor iba a consumir cuatro frutas diarias. Y la fruta que debe consumir está basada en los títricos. Llámese los limones, las naranjas, los arándanos. Carísimo. Y el limón que estaba a 600 pesos, hoy día vale 1.200, 1.600 pesos. Las naranjas. Las naranjas también han subido. Y esos son frutos indispensables para el adulto mayor. Porque el fruto dulce no le es fácil de consumir por el tema de enfermedades. La diabetes, por ejemplo, y otra más que no me acuerdo. Pero una persona con diabetes no puede consumir frutos dulces. Por eso es que tiene que ir a los cítricos. Entonces, bueno, adentro de estas cosas, yo le sugiero a los adultos mayores, siempre en la agrupación que yo estoy, que todas estas cosas las compren en las ferias. Porque es más económico que los supermercados. Sí, claro. Hay que tratar de ir cotizando. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a conversar de cómo se puede ir superando esta situación. O cómo se puede ayudar a la gente. Hay un bono de invierno que anunció el gobierno. ¿Será suficiente? Lo vamos a conversar en breve. Hola, ¿cómo están todos y todos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo acá en la Comunidad del Contenido, como siempre, por las pantallas de TVU. Efectivamente, esto de rebajar la jornada es un anhelo de los trabajadores en general hace mucho tiempo. Y esto se convierte en proyecto del año 2017 por moción parlamentaria. Algunos parlamentarios lo ingresan. Avanza en el primer trámite y se queda estancado el 2020 en el segundo trámite que queda en el Senado. Y desde ahí ha estado durmiendo como muchos proyectos, ¿cierto? Sí, sin lugar a dudas. Recuerdo cuando hablamos con Diego Silva, capitán de Básquet UDEC, aquí hace ya, diría, más de un mes. Estaban en la etapa regular del torneo, pero él hablaba de las convicciones claras del equipo. Ellos iban por el bicampeonato, era el objetivo que tenían. Y lo lograron a fin de cuentas con una tremenda campaña. Jugaron 24 partidos en la fase regular. Ganaron 20, apenas 4 derrotas. 6 derrotas en la totalidad del torneo. Dos anteleones de Killpong. Originalmente, o sea, desde que teníamos lenguaje, siempre estamos tratando, hemos estado tratando de dar respuesta a ciertas preguntas. Y surgen profecías tratando de hablar del futuro, de qué es lo que viene. Nos vemos desde lunes a viernes a las 14 horas por las pantallas de TVU. Seguimos en mensaje directo, hablando de la economía doméstica, del difícil momento que se está viviendo con la inflación y cómo repercute eso en las familias. Sandra, el gobierno anunció un bono de invierno de 120 mil pesos por única vez para gente que es beneficiaria de otros tipos de ayudas, pero que en general son del 60% más vulnerables. Ahora es un ingreso, reiteramos, por una vez. Nadie asegura que estos pesares se puedan parar ahora. ¿Usted cree que es suficiente ayuda? O sea, es indudable que ayuda en parte, pero no es suficiente. ¿Debió ser permanente por un par de meses ese bono? Yo creo que hay que ser cuidadoso con el tema de las platas públicas, pero tal vez un par de meses más, porque como conversábamos con respecto a la calefacción en este tiempo, los adultos mayores sobre todo tienen mucho más gasto en este tiempo. No es suficiente. Yo creo que para eso tenemos que jugar a lo grande, porque si el adulto mayor está juntando sus platitas, incluso para morirse, que es cosa que puede sonar cruel, pero muchos adultos mayores juntan incluso para pagar su una que no debiera ser o para pagar el espacio donde se va a quedar eternamente. Pero yo creo que tenemos que ir avanzando en políticas como, por ejemplo, garantizar una salud justa, ¿no es cierto?, apropiada y en el tiempo, que no sea última hora. Yo creo que si avanzamos en eso, yo creo que si avanzamos en que, por ejemplo, la energía no sea tan cara, tenemos que buscar los modos de que este país vuelva a tener este tipo de recursos en sus manos. Entonces, sí, evitaríamos esto de que suba la luz y no tenemos a quién. No en manos de empresas privadas. Nada. O sea, hoy en día la empresa de energía eléctrica ni siquiera vende o se hace responsable de los medidores que se instalan en las casas, porque todo está realizado. Entonces, yo creo que si podríamos avanzar en eso y que la gente tenga la tranquilidad que si se enferma va a ser atendida de manera oportuna y de calidad. ¿Quedó corto el gobierno? ¿Podría haber sido un IFE universal como el del presidente Piñera? ¿O los contextos son distintos? Yo creo que el contexto es diferente. Porque el IFE universal también nos produjo esto de que como había tanta plata dando vueltas, los grandes empresarios subieron los precios y ahora ya no los van a bajar. O sea, está de acuerdo con que sea focalizado. Yo creo que tiene que ser focalizado. Yo creo que tiene que ser focalizado. Don Fernando, este tipo de ayudas del gobierno, ¿cuánto sirven? Yo creo que, como dice la señora Sandra, ayuda, pero no es una solución. Por ejemplo, como decía antes, los adultos mayores que necesitan calefaccionarse más en el invierno, por ejemplo, en Coronel. En Coronel están vendiendo los bonos de gas licuado a 14.000 pesos a los ciudadanos. Buena idea, ¿cierto? Muy buena idea. Buena iniciativa. ¿Por qué no hacen lo mismo, por ejemplo, en Concepción, en Hualpén? Creo que hay una mesa de trabajo para aquello, pero no hay novedades. Por ahora es Coronel. En Coronel ya lo están haciendo. Ahora, con el tema de la luz, digamos, como decía antes, bueno, para no repetir tanto, pero el tema de la electricidad para el adulto mayor se calefacciona con electricidad, con las estufas eléctricas, más que nada, y el tema del gas. Tal vez debiera haber también un bono de electricidad para los adultos mayores. Las municipalidades podrían ir, digamos, ver el registro de hogares y ahí ver quiénes necesitan más. O sea, ver el caso a caso, porque hay una ley que está casi lista que estabiliza las cuentas de la luz, pero vamos a ver cómo se refleja en la boleta. Exactamente. ¿Cuánto le ha subido a usted la boleta de la luz? A mí ya me ha subido el doble casi. ¿Cuánto pagaba hace un año y medio atrás? Yo pagaba 25.000 pesos y hoy estoy pagando 38. ¿Cuánto? 38. Ya. Claro. O sea, 13.000 pesos más. ¿De 25 a 38? Claro, porque yo tengo sinusitis, entonces, por mi sinusitis crónica, la humedad me hace daño. Entonces, no uso mucho la estufa gas, pero sí uso la estufa eléctrica porque seca el ambiente, porque además que el gas te humedece el ambiente, y eso a su vez te produce, te puede resfriar, digamos. Exactamente. Entonces, que es lo que le afecta a los niños también. Eliminar la estufa leña porque era un problema el tema de la leña, acargar la leña, la leña húmeda, la leña, entonces, todo eso. Ahora, mira, por ejemplo, sobre el mismo tema que tiene, porque todo esto influye en la salud. El tema de calefacción también influye en la salud. Porque los adultos mayores que pasan frío y tenden a resfriarse, a enfermarse, me pasó con una vecina que se resfrió, ella y su esposo de 90 años, llamaron a la ambulancia, mira, y la ambulancia le dice que no puede venir porque no es un caso grave, que voy al fondo de la parte económica. ¿Qué pasó? De que ellos tuvieran que, primero, recurrir a los vecinos. Los hijos no estaban porque estaban lejos. La ambulancia no viene. Si no, yo los acompañé, los llevé al Cefam, tuvimos una hora y hora y media. Esa es la otra, hora y media en el Cefam. Estaba lloviendo. Entonces, si no tienen un vecino solidario o alguien que se preocupe de ello, tienen que pagar un número en un táximo. Es decir, les sale mucho más caro y los remedios, va a hablar de los remedios. Porque en los hospitales le dan los remedios al adulto mayor, pero no le dan las vitaminas. Entonces, por eso es que las vitaminas tienen que reemplazar, bueno, tienen que comprarlas a la farmacia o a ir a comprar fruta. Sí. O a todo ese tipo. Ahora, quedémonos un poquito en el tema de las tarifas porque, como yo les decía, está prácticamente lista la ley que estabiliza las tarifas y que evita que se incrementen en un 45%. Pero claro, ver para creer, dirán muchos, ¿en cuánto se me va a estabilizar? Se supone que es para gente que gasta menos de 350 kilowatts al mes, si no me equivoco, Fernando, y que ahí está el 90% de la población. La gente tiene su opinión. Salimos a la calle y le preguntamos a penquistas sobre esto. Escuchemos. ¿Cuánto paga de electricidad aproximadamente? Como 33.000 a 34.000 pesos. Uno a 10.000 pesos. 35.000 pesos pago. ¿Cuántas personas son en su casa? Una. No tengo idea. Hay una iniciativa o un proyecto de ley del gobierno, no sé si ha escuchado de él, en estabilizar los precios. Sí, se lo he escuchado, lo he escuchado a eso, sí. ¿Qué le parece? Me parece muy bien y ojalá que se haga efectivo. Estaría bueno porque hay muchas cosas que han subido tanto que no alcanzan. Es un fondo de estabilización a 10 años con una inyección de 20 millones de dólares anuales. El Ministerio de Hacienda realizará aportes anuales justamente de 20 millones de dólares a este fondo hasta el 2032. También este ministerio realizará un aporte adicional de hasta 15 millones de dólares. Monto que estará destinado a aquellos clientes que consuman menos de 350 kilowatts donde está el 90% de la población. ¿Qué opina de esta ley, Sandra? Como decía Santo Tomás, a ver para creer porque no se cree si ese es el tema. Yo insisto, deben ver que las empresas, estas empresas estratégicas deben estar, ¿no es cierto? En manos del Estado. Los países desarrollados no tienen las empresas de ley chica que las maneja un empresario privado. No, no están en manos privadas. Entonces, por último, el 50 y un por ciento de cosas que no sea y disparen cuando ellos quieran. Si en el fondo podemos dar bonos, pero no resolvemos el tema de fondo. Oiga, ¿el gas sigue valiendo caro en Chihuayante? Porque el alcalde quería... Sí, no hay cambio. El alcalde era uno de los impulsores de esta iniciativa de gas a precio justo, pero ahí se le adelantó coronel, donde allá vale 14 mil. No se ha podido, tengo entendido que había problemas con los envases y ni siquiera somos capaces de hacer envases en Chile. Y ahí se metió la conchaloría también de que no pueden vender los municipios, pero sí hacer lo que hace coronel, los vales que se reciben a través de la Dideco. Claro, pero eso siempre apunta a que alguien vaya a hablar en la Dideco, cuente su cuento y eso... Burocracia. A veces los adultos mayores no están... Yo creo que ellos merecen más respeto. Entonces... Mucha burocracia, muchas letras chicas. Sí, muchas letras chicas. Por eso yo creo que tenemos que avanzar en un país un poquito más justo, ¿no es cierto?, donde los recursos naturales estén en manos del Estado, mayoritariamente, donde tengamos una mejor salud. Porque hoy en día existe salud. Si el que quiere operarse, se puede operar donde quiera. Pero usted dijo delante un medio... El tema es que el que tiene plata lo va a hacer. El promedio de los chilenos, ese 90%, tiene que esperar a que lo llamen. ¿Cuánta gente a veces a muerte esperando una operación? Y cuando lo llaman ya la persona se fue. Y usted dijo delante, sí, medio ambiente, sustentabilidad, pero en beneficio de las personas. O sea, yo creo que para eso pagamos impuestos, para ser un poquito más felices y no vivir con incertidumbre. Porque ahora se les... ¿Qué es la guerra? Pero siempre hemos tenido en Chile, continuamente en el planeta han habido guerras. Sabemos que se lo digo porque en Europa hay medidas que tienen que ver con el medio ambiente, con la sustentabilidad, con los alimentos, muy rígidas. Y han hecho que la gente salga a la calle a protestar porque los agricultores se han visto... Entonces, yo creo que su mensaje va en que protejamos esto pero sin despreocuparse del pueblo, de la gente. Y otra cosa, nosotros hemos pensado la cantidad de terreno que nosotros tenemos asignado para el tema de alimentos. Hoy en día tenemos mucho monocultivo pero ¿cuántas hectáreas están destinadas a producir comida? Que es el problema que vamos a tener en el futuro. ¿Y esto con guerra o sin guerra? Y es... Importamos alimento cuando deberíamos tenerlo en el territorio tan largo que tenemos. Para ir redondeando, Fernando, me nombró un bono eléctrico, ¿por qué no? Compran remedios. ¿Ahí tienen ayudas también o depende de las farmacias que les descuenten menos? ¿Cómo funciona eso? Bueno, en el tema de las farmacias los ciudadanos que están en las cajas de compensación a veces tienen un pequeño descuento pero no todos están en las cajas de compensación. Y es pequeño. Además de que la caja de compensación también te cobra por ser socio de ella. Yo era socio de la de los Andes por ejemplo y nos devolvían el dinero cuando no lo ocupábamos. Después las otras cajas reclamaron y no nos devolvieron más lo que nosotros imponíamos ahí o nos descontaban. Entonces ahí me retiré porque resulta que hay personas que están pagando todos los meses en las cajas y no ocupan nunca, ocupan muy poco. Entonces es una pérdida. Están perdiendo plata al final. Si yo les sacaba la cuenta a unos adultos mayores amigos míos, mire, ustedes están pagando 10 mil pesos, no tanto ya, 4 mil pesos mensuales. Son 40 mil pesos, 44, como 48 mil pesos al año, ¿no es cierto? 4 por 40, ya. Entonces, y ellos ocupaban 20 mil pesos y el resto, ¿quién se queda con el resto de la plata? Entonces no es ningún negocio, o sea, el negocio es para la caja de compensación, no para el ciudadano. Todas esas cosas hay que verlas. Y nos falta ser más solidarios porque todavía hay quejas de los adultos mayores con el pase en la locomoción colectiva que pagan menos valor y algunos choferes se siguen enojando. Bueno, yo la verdad que entre ellos siempre pago los 260 pesos y ya la mayoría de los conductores no me miran más, la verdad. Hay algunos que no les gusta pero bueno, será nomás. Pero en realidad la mayoría de los conductores donde yo vivo al menos que tomo siempre micro lo conocen ya. Nunca me miran feo. Algunos que otros sí. Porque aquí no se fijan en la edad, se fijan en la ropa. Si tú te fijas si tienes que andar bien vestido, ah, este tiene plata, tiene que pagar. Si no se trata de eso. No, para nada. Es un beneficio del adulto mayor que el adulto mayor trabajó y pagó impuestos. Toda su vida. Y sigue pagando impuestos porque cuando tú compras... Disculpa, Sandra. Y a los micreros el gobierno en Santiago yo me recuerdo que le ha pasado dinero para que renueven las micros. Y aquí a lo mejor ha pasado lo mismo. Bueno, ¿y de dónde salió esa plata? Salió de nosotros, los que pagamos impuestos. Ok, sí, es un tema que da para largo pero fue muy bueno tenerlo acá para poder compartir sus vivencias. Sandra González, dirigente social de Chihuayante, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias por la invitación, yo creo que nos hace falta esto de la conversación y de tener más educación cívica. Yo creo que los cambios en Chile se van a producir siempre y cuando la gente lea y entienda que la política le afecta en todo, desde que nace hasta que muere. Hay que leer el borrador. Sí, de todas maneras aprobar eso. Lo del plebiscito. Don Fernando, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Puedo decir una cosita más nomás? 30 segundos. Mira, ya, el tema de las tarjetas, el adulto mayor, nosotros damos charlas sobre los derechos y derechos del consumidor que tiene relación también con las tarjetas. A los adultos mayores le cargan muchas tarjetas y el adulto mayor no sabe que tiene que pagar mensualmente por la tarjeta, por la mantención, más los intereses. Ahora, ¿qué pasa con el adulto mayor? El adulto mayor va a comprar y tiene mala memoria. Se le olvida lo que compró y como no le llega ningún papelito, resulta que después tiene que pagar los intereses por lo que ha comprado más interés por el atraso. Entonces, debiera haber una aplicación, ¿no es cierto? Que así como cuando te tiramos para cobrarte, también te avisen de que en tal fecha tienes que pagar. Eso sería todo. Muchas gracias. Mucho gusto. Muy bien, gracias nuevamente a ambos y a ustedes también que cada noche nos acompañan en mensaje directo. Nos vemos ahora en esta franja horaria el lunes en Pulso Político. Buenas noches. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!